¡Así! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Baila, Corián y Álvaro! ¡Ajá, Álvaro! ¡Eh! 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 Baila, amigos de la orquesta, toques por favor! Pero que se ha vencido, el Elizabeth Samson Pero a ver cómo lo hagan, me he reinajado un show Lo que ha hecho en mi cuerpo, cuando traigo el corazón Miri, ella está bailando, una gran edad El amor de sus caderas, esa es la verdad El amor de sus piedras, esa es la cura De la leca de cintura, maravita de color De la leca sus cabellos, hay compadre que te ponen El amor de sus caderas, y las manos a ver Ese movimiento y sexy, que a todos va a ser pintar El amor de sus caderas, y se viaja El amor de sus caderas, y se vio un poco de vida El amor de sus caderas, y se viaja El amor de sus caderas, y se vio un poco Cintura, movimita de color, negros menos sus cabellos, ay, con su paz y perdón, me compone sus paredes, y las manos a bailar, ese movimiento sexy, que a todos más se liberar. Cintura, movimita de color, negros menos sus cabellos, ay, con su paz y perdón, me compone sus paredes, y las manos a bailar, ese movimiento sexy, que a todos más se liberar. Cintura, movimita de color, negros menos sus cabellos, ay, con su paz y perdón, me compone sus paredes, y las manos a bailar, 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 y las manos a bailar. En parte de bola. Muy estímil. Que se escucha sabroso. Es el menor a mío. Ahora muy bonito. ¡Es la besta clase! ¡Alecís! ¡Pieta! Y ahí llegó Los Lolo Los Lolo Uno chico Si estamos bailando, sigamos gozitos Sigamos bailando las chicas Papá que está bailando las chicas noteras ¡Ay, ay, ay! Sale Y ahora, mi gente, para que regresamos de pieza Recuerden, para todas las familias, familiares Todas las familias, todas las familias García Mejía Ya para todas las hijas Que se encuentran presentes aquí con los festejados Maestro Los temas grabados, temas de ayer ¡Jómanos en Paquito! Y son mis dos novias María Norberta María Norberta María Norberta Y así baila mi pariente Con la camisa blanca, míralo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! Llegó a un noble besado de guerrero Una se llama María Y otra se llama Norberta Una se llama María Y otra se llama Norberta Una se llama María Y otra se llama Norberta Si no me creen, no se imaginen que llama Se las voy a presentar, a que ver esto se acierta Vos, mi hermano Mi amor me da más si no te envía Que por algo se quiera, si no te quedas contigo Que me contense con su linda, su brindita Si me quieres perecer, que yo me pase contigo Te llego a tu vez, amorcito de mi vida Queremos nos asumir, si no te quedas contigo Ella me contesta con su linda, su brindita Si me quieres perecer, que yo me pase contigo Venga, 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 venga Y otra vez Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, si vaya Santiago, pico allá Y San Juan, pico allá Y San Pedro, pico allá Ella, ay, ay, ay Venga, venga, venga. 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 Venga, venga, venga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!